¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal estáis? Aquí Darmarino comentando un nuevo vídeo y esta vez estamos aquí por fin en el episodio 2 del Minecraft serie de mods VALT! ¡Uh! ¡Sí! 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 Bien, estamos aquí, he echado unas cuantas horitas por aquí, ¿vale? Picando por ahí abajo. Como la última vez. He estado leyendo los comentarios y os voy a comentar antes una cosa. Lo primero, lo primero, lo primero... ¡Uy! Espérate. Así, mejor. A ver, vale. Lo primero, importante, ¿vale? No tengo buildcraft, ¿vale? Vamos a ver. Si os digo en el anterior episodio, esta serie no tengo buildcraft porque es otro pack de mods, ¿por qué me decís todo que me haga una quarry? ¿Eh? ¡Ay! O un macerador, que me decís que me lo haga. Vamos a ver, eso está en buildcraft. Os voy a decir, ¿vale? Este pack de mods, ¿vale? Que se llama VALT, que lo tenéis en la descripción, que otros me lo han dicho y lo que tiene, ¿vale? Os lo voy leyendo. A ver. Este pack tiene, bueno, el Forge, el Code Chicken Core, que no sé lo que es. Inventory Tweaks, que he estado viendo Inventory Tweaks es esto. ¡Uy! Perdón. Es esto. Bueno, que le das a la R y se ordena. Y esto, ¿vale? Esto también es lo de Inventory Tweaks. Luego, Nothing of Items, ¿vale? El Nave, el Nave, como lo veis. Railcraft, el minimapa, Race Minimapa. Assembly Line, que no sé lo que es el Assembly Line. Atomic Science, es un mod. Basic Components. Blastcraft. Electric Expansion. ICBM, que hay uno que me dijo prueba el ICBM, que está muy chulo y lo haré, lo haré. Voy a probar todo lo que hay. ICBM, Mechanism, Mechanism Generators, Mechanism Tools, MFFS y Modular Power Switch. ¿Vale? Estos son los mods que tengo. O sea, es que tenéis el pack en la descripción y ahí te pone toda la lista de mods. Mirárosla antes de decir cosas del Buildcraft, porque no tengo Buildcraft en esta serie. Y lo haré. Ya haré más adelante Buildcraft, os lo he dicho. A ver, esto me habéis dicho que esto es ordenado así. Sí. Guay, pues lo voy a ordenar así mejor. Bueno, he ido picando, ¿vale? He ido picando consiguiendo muchos recursos. Aquí esto ha cambiado porque me petó un Creeper. Soy así de listo y perdí algo, pero bueno, da igual. He estado quemando haciendo piedra buena. Vale, he estado haciendo aquí, como veis, piedra buena para la casa. Que lo de la casa luego les picaré. Vale, he estado recolectando. He conseguido un huevo de Copper, porque hay Copper todo lo que quieras. Stine he tenido. Silver conseguí un poquito. Platinum tengo 38. El Forcium este es el bloque. Ese verde, a ver si lo encuentro aquí. Que lo quemé. Uy, ahora... Este, Monocid, no. A ver. Sí, es el Monocid. Cuando quemas el Monocid... Uy. Uy, me he puesto... Perdón. Bueno, da igual. Cuando quemas el Monocid, ¿vale? Te da el Forcicium. Tengo 16 porque quemé... Cuando quemas uno te da 4, ¿vale? Así que, bueno, pues quemé creo que dan 3 o 4 y da igual. Nada, da igual. Ahora he conseguido bastante. Y bueno, esto es lo que veis por aquí. Cositas. Carbón he conseguido bastante porque... Antes voy a dormir. He conseguido bastante... Bueno, esto me lo acabo de poner en el puto caso. Vamos a ver. He conseguido bastante porque... Bueno, en la Mindshaft ahora vamos a ir, ¿vale? Porque es lo que voy a hacer ahora mismo. Pero estaba buscando grutas y eso. Y bueno, la que encontré era esta, ¿vale? O no. Sí, es esta, ¿vale? La que esto. Pero fui por aquí más o menos. Y me encontré... A ver. Esta. ¿Vale? Me encontré esto y he picado por aquí todo, todo lo que he encontrado, ¿vale? O sea, no he picado hacia abajo, digamos. Solamente lo que he visto lo he picado y punto. Así que, bueno, y aquí también uno no. Por aquí salí. Es lo de antes. Y bueno, vamos a ir directamente a la Mindshaft. Ya que os lo dije antes. ¿Dónde estaba, tío? ¿Esto? Sí. Vamos a ir a la Mindshaft porque... Lo que tengo que hacer es el Metalurgic Infuser, ¿vale? Que es este. Y necesito... Redstone. Mucha redstone. Tengo hierro pero no tengo redstone. Así que, mierda, si me va a romper la espada y el pico. Lo que voy a hacer antes es irme a hacer una espada y un pico. Y vamos para allá. La casa, vale. Mientras voy quemando esto. Casa, casita, casa. A ver. Una espada y un pico. ¿Palitos tengo? No tengo madera. ¿Qué hago en la puta? ¿Tengo o estoy ciego? No tengo madera. Joder, macho. No me jodas. Vale. A ver. Casa. La casa la voy a construir. Eh... Sí. Voy a construir, obviamente. Ya tengo más o menos el diseño. Lo dijo por Twitter que... En clase me estaba aburriendo y me puse a dibujar la casa que voy a hacer. Y bueno. A ver. Eh... Casa, casa, casa. La casa la voy a hacer en directo. ¿Cuándo? Pues mira. Este vídeo, ¿vale? Se está subiendo. Se va a subir el lunes. Lo estoy grabando domingo. Se va a subir el lunes. Así que... Voy a dar... Hasta el miércoles, ¿vale? Y si el vídeo llega... A 70 likes. Vamos a decir 70. Si el vídeo llega el miércoles a 70 likes, más o menos. Entonces, básicamente, ¿vale? No os pido para tener likes. A ver, a ver, like. No. Os lo pido básicamente para saber... Si queréis que lo haga en streaming, ¿vale? Eh... Lo que... Eso. 70 likes en el vídeo y... Y el miércoles o el jueves... Haré en directo, construyéndome la casa. Y más cositas que vea por ahí, ¿vale? Digamos un episodio 3. En live, en directo. Así que ya sabéis. Vale. Tengo ahora madera. Uy. Me he acostumbrado a la... A la snapshot y claro. Así. Espadica. Aza. Eh... Vale. Pues ya está. Tenemos aquí el pico nuevo. Tenemos aquí la nueva espada. Vamos a dejar el copper que manda a cojones. Lo detengo. Espero que me haga mucha falta, ¿eh? Lo digo en serio. Hice un... Un cubo que lo voy a llevar. Y esto no me hace falta. Hueso no me hace falta. La mesa crafteo no voy a llevar esta por si acaso. Porque se rompió. Bueno, esta me la hice aparte. Esto tengo... Carbón voy a dejar. Joder. Me voy a llevar solo estos 9. Por si acaso. Esto fuera. Comida tengo. Antorchas voy a dejar 32. Por si acaso. Comida tengo. Vale. Pues yo creo que... Con esto me basta. Venga. Vamos a la mineshaft. A ver qué nos encontramos ahí. Vamos a ver... Qué hay por esta mineshaft. La última vez lo dije, ¿vale? Que... Que se veía oscuro al principio, ¿vale? Y pido perdón. O sea, no me di cuenta. No lo sabía. Hace mucho que no... Era por aquí, ¿no? Sí, sí, vale. Hace mucho que no grabo en sí. Pues con estas cosas y no... Hostia, puta. Hijo de puta. Oh. Oh. Qué perro. Vale. Espera. Antes, antes. Eh, 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 eh. ¿De dónde has salido tú? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Qué dices? ¿Que me mata? Oh. Oh, hijo de puta. Dios, 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 Dios. Un corazón, un corazón, un corazón, un corazón. Dos corazones, corazones. Corre, 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 corre. Dios, ¿pero qué armadura esa es? ¿Qué coño es eso, tío? Esa armadura azul. Esa no es de cuero, eh. Espero que no me siga. Vale, 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 vale. Come, come, come. Su puta madre. Me iba a decir, me voy a ir a hacerme una armadura y me encuentro al tío ese. Dios, qué cabrón. Me voy a hacer una armadura porque tengo hierro de sobra. Así que... Casquete. Piernicas. Zapatellicas. Eh, mira, me dan lingotes. Zapatellicas. Y pechito. Ala. Vale, 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 vale. Me cago en la puta, tío. Madre de Dios. Casi pierdo los 20 niveles que tengo. ¡Wow! Dios, qué mamón. Y se me ha roto la espada justo, tío. Joder. A ver, mineshaft. Aquí. Míralo. El mamón. Hijo puta. Que te mueras. Dios mío, que me ha quitado dos corazones, tío. Dios. Cuando quieras. Anda, me ha soltado. Platinum. Chestplate. A ver. Joder. Joder, cómo protege esto, chaval. Madre de Dios. Pues me dejo esta. Qué suerte he tenido, eh. Me la ha soltado, eh. Encima, mira. Joder. Vale, vámonos. Madre de Dios. Me ha costado matarlo, tío. ¿De dónde salen estos? Es imposible que salgan de aquí. Uno da igual. Venga. Vamos a entrar en la... Vale, sí, esto lo ilumineé solo para ver. Mirad. Esto es copper, tío. Y yo... Esto es copper. Es que voy a pasar de cogerlo. Tengo dos stacks. Eh, esto no. Vamos a ir recolectando todo, ¿vale? Hoy episodio de maíz. Es que esto paso. Paso de cogerlo porque tengo mucho. Paso. Paso totalmente. Esto no. Estoy escuchando... El este. Una araña. No me gusta. A ver. No me gustan las arañas. Es creo que es uno de los mobs que más odio de todo el juego. Es uno de los... Es uno no. Es el mob que más odio de todo el juego. A ver. Más paso, tío. ¿Qué es esto? Uranio. Oh, uranio. A ver. Esto me lo voy a llevar. Cuando esté... Por ahí. Esto. Platinum. Vamos a ir un poquito en orden, ¿no? Bueno, da igual. A ver. Vamos a ir pillando el platino. Me da miedo por si sale algo por ahí. A ver. Epa. Escucho cerca zombacos. Vamos a picar esto. Pa, pa, pa. El tin este sí que me hace falta. Es tin, ¿no? Sí, es tin. Digo yo que me hará falta. ¡Hierro! 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 Vale. Copper paso, lo he dicho. A ver qué encontramos. Tengo ganas de encontrar algún baúl o algo, tío. Copper paso totalmente. Nada. A ver. Hostia, un creeper. Ven, ven, y yo puta. Explota. Gracias. A ver. Así. Vamos a intentar quitar este agua. Joder, macho. Joder. ¡Ah! Corre. ¿Ves a tapar esto? A ver. ¡Eh! Un baúl. Un baúl, pero antes voy a tomar esto. ¿Esto es un zombi? Sí. Me cago en todo, tío. Me cago en todo. ¡Baja! ¡Baja, que te doy un par de hostias! Me cago en la puta. Ven aquí. ¡Hostia, chaval! ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía! ¡Pero este tiene espada de diamante! Suéltame algo, Mónico. No me ha soltado nada. ¡Qué mamón! ¡Madre mía! ¡Madre mía los zombis de hoy en día, eh! ¿Cómo han evolucionado? Está patallada, por Dios. Porque me está poniendo más nervioso que otra cosa esto. Cargo un paso de cogerlo. Baúl. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! Araña. No. ¿Esto qué es? Uranio. Bien. No me gusta, tío. Estoy escuchando muchas arañas. Voy a bajar el volumen, tío. Porque me está poniendo muy nervioso esto. Seguramente vosotros también lo escucháis bastante fuerte. Así que... A ver. No. Puta mierda, tío. ¡Eh! ¡Cago en la madre que te parió! Ven aquí. Muérete, hostia. A ver qué hay. ¿Cuál coke? ¿Cuál coke? Esto me suena. ¿Una minecart? ¿Con un paul? ¿Dos? Ah, no. ¿Una workcart? ¿Pero qué coño? Ah, vale, claro. Railcraft. Rail car. Rail craft. No me sale. Eh, más uranio. Tío, voy a cogerlo. Eh... Hostia. Me ha soltado un arco. Madre mía, qué suerte estoy teniendo, tío. Con los esto. Con los mobs. Con el drop. Vamos a ver. No hay nada interesante, tío. Vamos a pillar esto. Porque esto seguramente me hará falta. El copper paso totalmente. Eh... Joder, macho, otro lo quiero. Muere. ¡Coño! Vamos, vamos, nos juntamos juntitos. Juntamos juntitos. Tócate las narices. A ver. Aquí no hay nada. Paso de ver. Esto, esto. Ey, tin. Tin, tirín, tin, tin. A ver. Pica. Uy, ahora. ¿Qué es esto? Monacid, mira. Bueno, voy a pillarlo porque tengo poco. Más tin. Uy, esto no es tin. ¿Qué es esto? Silver. Ah, mira. Tengo poco de esto, así que... Vamos a pillarlo. Hoy va a ser un episodio de esto, ¿vale? Básicamente. Básicamente va a ser episodio de picar. Picar y picar. No tiene más. Y a ver qué encuentro. A ver qué encontramos por aquí. Qué asco, tío. El agua. Joder. Me da más monacid. Joder. Mira, con esto tenemos 4x4. 16. Ah, por cierto. Antes tenía 16 y he dicho 3 o 4. Es 4. Joder, macho. Me vais a decir ahora. El puto inculto. Retrasado. Gilipollas. 4x4 es 16. Joder. Tápate, hostia, ya. Estás poniendo los nervios. A ver. Preparado. ¡Eh! Uy. Mira, esto no lo había visto antes. Joder, macho. Me he quedado ciego viendo el baúl y he dicho... ¡Mío! Ahí está. Vale. Vámonos por ahí. Ahora. Más o menos no estoy yendo... Por ahí arriba debería subir. Debería. Hierro. Ay, perdón, hierro. Oro. Oro sí que me vendría bien porque no tengo. Tengo muy poquito. Sí, sí tengo. Claro, es que tampoco lo sé. Eh, guay. Bastante oro. Mastín. A ver por aquí qué hay. ¡Wow! ¿Por aquí ha ido? ¿Está iluminado? Por aquí no ha ido. ¿Ves? Eh, mira cuánto platinum. Hostia, ¿qué ha pasado? Vale. Se me había parado un segundo. Oh. ¡Eh! Se me ha puesto solo. Ah, vale. Eso es lo del ítem este raro. El ítem no sé qué. Mola, tío. Así no me preocupo. No me gusta nada esto. Pero nada. Nada, nada, nada. Esto he jugado muchas veces y me he encontrado con sitios así. Todo tierra. No me gusta nada. O sea, lo odio. Lo odio a muerte. ¡Lo odio! Uy. He escuchado algo. No me gusta nada. Para nada. Joder. Es que es todo muy igual. Minecraft no es así. Minecraft es simétrico si tú lo haces. No si lo hace el juego. El juego no debería hacer cosas simétricas. Para nada. A ver. Vamos a quitar esto. Por aquí hay oro. Uy. Oro no. Esto no es oro. Uy. Perdón. Esto. A ver. Esto no es oro. ¿Qué coño? Sulfuro. Madre mía. Vamos a morir aquí. Joder. Pues suelta bastante, eh. Mira. De dos se ha sacado diez. Joder. Con el sulfuro. ¡Uy! Nos tiramos. Venga. Redstone. ¡Wow! ¡Toma! Sí, señor. Otro baúl. Por ahí. Vamos a intentar tapar esto. Vamos. Muévete rapidito. Que me pones ya de los nervios. ¡Vamos! ¡Vamos! No. ¡Vamos! ¡Tápate! Ya está. ¡Uy! ¿Qué hay aquí? Otro chest. ¡Eh! Un bloque. De. Meta. De steel. Bueno. Tai. ¿Qué es Tai? No sé qué es Tai. ¡Eh! Una hacha de steel. Redstone. Vamos a quitar esto. Redstone. Sí. Joder. Vamos a dejar todo esto. Vamos a picar la redstone. Que la verdad es que ahora mismo es lo que más me importa. Fíjate. Que redstone normalmente abunda. Pero claro. Como no picas mucho. Pues es lo que hay. Vamos a pillar esto también. Porque. Puede venir falta. Mira. Hay bastante uranio. He pillado ya nueve. Eh. Mira. ¿Esto es oro? Sí. Es oro. Ey. ¿Dónde nos lleva esto? ¡Wow! Vamos a picar aquí el redstone que hay por aquí. A ver. Así. Hostia. Un slime. Se me ha olvidado, tío. ¿Cómo se llamaba? Ey. No tengo sitio. Un slime. Coño. Joder. Estoy tonto, eh. 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 Uy. Otro slime. Slimito. Ahora eso vamos a investigarlo. Antes. Este no me gusta. Estoy escuchando otro slime, tío. Esto es un chunk de slimes. Madre mía. Como lo sea. A ver. ¿Qué hacemos contigo? Uf. Me hubiera jodido mucho. Hostia puta. Vamos a hacer esto así. Y vamos a hacer pap, 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 pap. Puta. Vamos a pillar esto porque no sabemos cuánto nos puede hacer falta. Y ya que estamos aquí, pues vamos a... Hostia. Así. Ese vamos a dejarlo. Más tin. Más sulfuro. Más sulfuro. Más sulfuro. Más sulfuro. Más sulfuro. Más sulfuro. Y más sulfuro. Hostia. Ya no hay sulfuro. A ver. Tengo el metero lleno. A ver, voy a tirar esto primero. Ah, y lo he tirado fuera. Ah, pues mira, mucho mejor, joder. Oh, diamante, joder. Toma. Oh, otro. Espera. Oh. Madre mía. Quieto. No me cae más sulfuro. Vamos a tirar... Algo. Ah. Paso de pillar sulfuro. Pero diamante sí. ¡No! ¡No! Vale, vamos a picarlo rápido. Me cago en la puta. He perdido un diamante, tío. Tenía tres, joder. Esta zona no me gusta nada. Hostia, chaval. Mira, mira, mira que slime tan bonito. ¿Eso es platino? Es que no lo veo, joder. Y yo, puta. ¡No! ¿Qué hago en todo, tío? Dios, 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 Dios. ¡Hostia puta! ¡Hijo de puta! Me hacen aquí combinaciones mortales, tío. ¿Quién me ha disparado? Joder, me ha hecho puta lava de mierda. ¡Qué asco, en serio, eh! ¡Qué asco! ¡Que te pare ya, hostia! Ay, mira, cuánto ore, tío. O sea... Esto lo que voy a hacer es picarlo, pero fuera de cámara. Más o menos ya estáis viendo lo que hay por aquí. Todo esto lo voy a picar, eh. Pero todo, todo y todo. Buah, esta zona... Me gusta. Hay redstone. Vamos a intentar saltarlo todo. A pillar la redstone. Y por lo menos a hacer el Metalurgic Infuser. ¡Oy! Vamos a pillar todo lo que podamos de aquí. Y nos vamos a ir a casita. Y todo esto lo voy a picar fuera de cámara. Sí, 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 sí. Fuera de cámara. Mira ahora. Ah, no es un furo, Gladen, tío. Vale, ya tengo un stack. Con esto me va a bastar. ¿Qué es esto, tío? Bueno, yo lo cojo. Vale, vamos a irnos a casita. Porque aquí hay mucho y yo no tengo sitio. Así que, bueno. Vamos a cortarlo, vale. Vamos a irnos a casita. Si encuentro algo interesante... Ese slime va a morir luego. Si encuentro algo interesante lo voy a pillar. Lo grabaré, joder. Por aquí mismo. A ver, ¿dónde está el punto? Para allá. Puto creeper, ¿qué haces tú aquí? ¿Quién te manda...? Venga, quémate. ¡Eh! Bueno, da igual. Bueno, pues nada. Cortamos y otro creeper, tío. Y nos vemos en casita. Vale, vale. Ya estamos en casita. Vamos a... Se acaba de hacer de día. Eh, vale. Vamos a ver. Primero, me voy a hacer otro baúl. Porque manda narices. Que no me cabe nada de nada. O sea, tengo dos de estos que no sé ni lo que es. Dos diamantes. Tenía tres, pero ahora tengo dos. Vamos a dejar todo esto. Ya lo dejaré que se queme. A mí me cuenta. Mierda, tío. Lo he conseguido, eh. Esto así, así. Opa, esto para acá. Esto da igual. Esto ya veréis. Ya me diréis lo que es el Wooden Tide. Mirad. Se hace con Kerosone Bucket. Esto... Esto está en el... Bueno, está en la serie de Alex. El Kerosone este. Se consiguen lo del... El bicho ese raro. Bueno. A ver. A ver, a ver. Importante. Vamos a empezar ya, tío. ¿No hay nada cerca? No. Vale. Vamos a empezar. Metalúrgica y Infusión. Necesito dos hornos. Estos los voy a dejar. Así que voy a hacer dos nuevos. A ver, así. Vale. Uy. Aquí. Dos hornos. Luego cuatro de hierro. Vamos a pillar cuatro de hierro. Vamos a ser ordenados. Cuatro. Ahora nos hace falta cuatro. Cositas. Ahora. Este. Enriched Alloy. Vamos a hacer... Vale. Redstone. Y vamos a pillarlo todo, tío. Ya está. Así. Pop, pop, pop. Uy. No. Esto es una brújula. Así. Vale. Perdón. Aquí. Ya tenemos esto. Esto. Control Circuit. Vale. Tengo que hacer dos más de estos. Dos. Coño. Estoy tonto. Si acabo de hacer el crafteo y ya lo he hecho mal. Así. Hostia. Uy. Así. Ahora. Cuatro de platino. Vale. Uy. Da igual. Este. Aquí. Vale. Ya tenemos el control circuito. Ahora. Crafteo. Esto. Así. Pop, pop. Pop, 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 pop. Y dos hornos. Pim, pom. Ya tenemos aquí el Metalurgic Infuser. Vamos a dejarlo por ahora aquí. Ya lo moveré. Uepa. ¿Qué hacemos con esto? Damp Inventory. A ver. Por lo menos ya lo tenemos. Vale. Que eso es importante. Ahora. ¿Qué se hace con esto? No tengo ni idea. Vamos a verlo. Vale. Tenemos. Nos produce Steel Dust. Vale. Nos produce. ¿Dónde está? Esto es lo que nos da. ¿Vale? Steel Dust. Mira. El bloque de Steel. Uy. A ver. Joder. Madre mía. Vale. Y con esto. Mira. Se quema. ¿Vale? Y se hace Steel Aingot. Aquí lo tenemos. Se hace en el Metalurgic Infuser. Y conseguimos Steel Dust. Esto. Mira. Nos viene muy bien para todo esto. Steel Gear. Vamos a ver. ¿Qué se puede hacer con esto? Se puede hacer un motor. Una llave. Un Electric Fournance. ¿Vale? Que se hace con motor. Platos. Vamos. Que esto seguramente. Hostia. Un Armored. Que guapo. Imprinter. Detector. Create. Bueno. Se puede hacer muchas cosas. O sea. Hostia. Un Thermal Meter. Se puede hacer muchas cosas. O sea. Esto digamos. Va a ser lo básico. Vale. Pues para hacer esto. Necesitamos. Enriched Iron. Iron. Enriched Iron. Hay hierro enriquecido. Se hace con esto. Y esto. Joder. Mucho. Oh. Copper Dust. ¿Cómo se hace el Copper Dust? Con una cámara de enriquecimiento. Pues yo lo he quemado todo. Bueno. De igual. Tengo más. En. Enrichment. Chamber. Ver. Es esta. Es que si no. Nos viene muy bien esta. Hostia. Pues yo tengo uno de estos. Puedo hacerla. Y así no gasto mucho. Así no gasto hierro. Así no gasto. Perdón. Tanto redstone. Pero bueno. Voy a hacer uno ahora. Con esto. Vale. Opa. Aquí. Así. Voy a hacer uno. Para tenerlo. Así. Vale. Para que veamos. Para que hagamos uno de estos. Estos. Uy. Perdón. Coño. ¿Qué estaba haciendo? Ah. Sí. Steel Dust. Una. Un carbón comprimido. Quemar el carbón. Otra vez. El carbón. Quema el carbón. Vamos a hacer seis. Y en teoría. Se hace esto así. Esto así. Y hacemos un Steel Dust. Muy bien. Tengo una de estas. O sea. He conseguido Steel Gear. Ajá. Steel. Steel Dust. Steel Dust. ¿Son diferentes? Bueno. Da igual. Un Steel Blade. Steel. ¿Esto? ¿Qué coño es, tío? Bueno. Da igual. Por ahora. Uy. Flint Steel. Por ahora vamos a conseguir hacer Steel Dust. Y vamos a acabar el episodio ya por hoy. Porque. Vamos a hacer tres. Vamos a hacer seis. De mientras vamos a dejar esto aquí. Esto aquí. ¿Y qué se vaya haciendo? ¿Qué ha pasado? Vale. Esto se ha llenado. Entonces se tiene que llenar esto, ¿no? A ver. ¿Qué es esto? O sea. Bueno. Entonces se tiene que llenar. Pero. ¿Esto qué es? ¿Esta barrita qué es? Si alguien me la puede decir para el siguiente episodio estaría bastante agradecido. Entonces esto lo ponen así aquí y se llena esto. Joder. Pero gasto un huevo. Necesito esto. ¿Qué es esto? Un segundo. Vale. Vamos a ver. Aquí tenemos esto. Vamos a dejar ya todo que se vaya quemando. A ver. Esto vamos a dejarlo aquí. Que vaya consiguiendo. Vale. Necesito aquí algo de energía. Por lo que veo. Ener. Es que no sé. Ener. Vale. Cosas de estas. Energy. ¿Cuál? Generator. No, no. Basic Energy. Coño. Básico. Un cubo básico. Pero ¿cómo hago esto? Es que. Vale. Esto. Vale. Esto. Esto. Madre mía. Pero da igual. O sea. Da igual. La cosa es. ¿Cómo coño hago esto? Sin tener. El Metalurgic. ¿O no es esto? Claro. Es que puede ser también. Eh. ¿Pila cómo era, tío? ¿Cómo era pila? Ener. ¿Energetic? No. No hay nada por aquí energético. Es que. Madre mía. Sí que sí. Vale. Hay que conseguir que pase corriente. Pero vete y tú vas a ver. A ver. Vamos a quitar todo esto. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Esto no. Madre mía. Cuántas cosas hay por aquí. Por Dios. M-F-F-S. Mira. Eso estaría chulo. Eso es del mod ese. El monocid vale. Es de este mod. A ver. A ver. A ver. Una pila o algo así. He visto por ahí fotos. Hostia. Esto está también aquí. El que no son este. Soy muy ciego, eh. A la hora de ver el Ney. Bueno, el Ney. Cualquier otro. Pila. Una cosa. Esta es un motor. A ver si hay más por aquí. No. Una battery. Mira. Una battery se hace con tin, coal y redstone. Pues mira, vamos a hacer una battery ahora. Tengo coal. Tengo tin. Y tengo redstone. A ver. Uy. Esta es otra. Esta es una avanzada. Que se hace con silver y glowstone. No tengo ahora mismo esta. Bueno, hacemos la normal. Que en teoría se ocupa más o guarda más energía o algo así. Vamos a ver. Se está haciendo un poquito largo el episodio. Pero bueno. No está cargada. ¿Y cómo se carga? ¿Cómo se cargan las pilas? Con algo. Pero vete tú a saber cómo. Uy. A ver. Madre mía. Esto me lo tenéis que decir vosotros. Porque si no. Madre de Dios. Si esto lo pongo aquí. No. Es que necesita energía para poder convertirse en esto. Decidme porfa en los comentarios. ¿Cómo consigo meter energía en la pila? ¿O cómo le doy energía al Metalurgic Infuser? ¿Vale? Decídmelo porfa. Que estaría muy agradecido. Mira. ¿Ves? Aquí aguanta más. Aquí aguanta menos. Una batería normal. Más grande. Y todo eso. Bla, bla, bla. Pues eso. Decidme señores. ¿Cómo coño hago esto? Porque no tengo ni idea. Espero que os traíos en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.